Esta semana se lleva a cabo el Festival Gastronómico de los Sabores Criollos de la Comida Cubana bajo la dirección de un profesional y originario de esa tierra, Edi Fernández Montes. Por primera ocasión el Hotel Westin Camino Real incluye dentro de sus variedades el distinguido sabor de Cuba en combinación con los de Guatemala para sorprender el paladar de los comensales. Quienes se den cita probarán platillos como la yuca al mojo, ropa vieja, el pescado a las tres especias, entre otras delicias. Además de los platillos fuertes, la oferta incluye una amplia selección de postres de la isla dentro de los que destacan la papaya, el arroz en leche y la guayaba. El buffet estará a disposición de 12 a 3 de la tarde y en la noche de 7 a 10 para disfrutar de platillos de aquella región hasta el próximo domingo. Con este el hotel da por inaugurada su temporada de festivales gastronómicos. Public News, lo más importante de las noticias, un diario internacional de Metro y del Grupo Emisoras Unidas, 50 años.